La semana pasada, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habló en la Brogings Institution, un think tank estadounidense que parece tener conexiones muy estrechas con la propia Fed y con la industria de las criptomonedas. Lo que dijo Jerome fue percibido como positivo por los mercados y dio lugar a una pequeña subida. Sin embargo, si se examinan más de cerca, los comentarios de Jerome sugieren que podrían producirse más caídas. Por eso, hoy vamos a resumirte lo que dijo Jerome, decirte lo que significa para el mercado en términos sencillos e indicarte por qué lo peor puede estar aún por llegar para las acciones, las criptomonedas y el resto de activos. La aparición de Jerome en la Brogings Institution comenzó con una introducción de Glenn Hutchins, que parece un personaje de dibujos animados. Hablando en serio, Glenn es copresidente de la Brogings Institution y forma parte del consejo de administración del Digital Currency Group, una de las mayores empresas del sector de las criptomonedas. Muy interesante. Glenn hizo un rápido repaso de la relación de Jerome con la Fed. En resumen, Jerome fue nombrado miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed por el ex presidente Barack Obama en 2012 y fue nombrado presidente de la Fed por el ex presidente Donald Trump en 2018. Después, le tocó a Jerome subir al estrado. Empezó con un discurso parecido a los que pronuncia en las ruedas de prensa de la Fed cada seis semanas. La diferencia es que este discurso fue mucho más breve y se centró en los avances de la Fed en la reducción de la inflación más que en su razonamiento para subir los tipos. Jerome empezó diciendo que la inflación sigue siendo demasiado alta y citó el Índice de Precios de Consumo Personal o PCE, la medida de inflación favorita de la Fed. Jerome dijo que la Fed esperaba un PCE del 6% para el mes de octubre. Al día siguiente se publicó la última cifra y fue del 6%. Seguro que no se trata de información privilegiada. Ahora bien, si has estado pendiente del PCE o incluso si simplemente has seguido a CoinBureau, sabrás que la inflación ha ido bajando de forma lenta pero segura, al menos sobre el papel. Esto podría significar que la Fed debería dejar de subir los tipos o incluso debería empezar a bajarlos, pero Jerome dijo que aún es demasiado pronto para hacerlo. El motivo es que hemos experimentado meses en los que la inflación ha bajado para luego volver a subir. Jerome señala que aunque el PCE general ha bajado, el PCE subyacente se ha movido lateralmente. Por si alguien se lo está preguntando, el PCE subyacente excluye a los alimentos y a la energía. Jerome continuó admitiendo que las previsiones de inflación sugieren que bajará durante el próximo año. El problema es que esas mismas previsiones decían que la inflación bajaría este año. Fue entonces cuando Jerome dijo que la Fed está buscando cambios en las condiciones macroeconómicas. Esto es significativo porque parece que la mayor parte de la inflación que estamos sufriendo se debe principalmente a los problemas en el lado de la oferta, no en el lado de la demanda. Hablamos de factores como la escasez de energía por la guerra de Ucrania y las interrupciones de las cadenas de suministro, consecuencias de las restricciones por la pandemia en China y otros lugares. Obviamente, la Fed no puede controlar estos problemas de la oferta. Lo único que puede hacer es destruir la demanda subiendo los tipos de interés. El hecho de que Jerome diera a entender que la Fed solo empezará a relajar los tipos cuando mejoren los problemas de la oferta es una admisión tácita de que el banco central no puede hacer gran cosa para combatir la inflación. Por desgracia, la Fed está intentando recuperar su credibilidad como institución y Jerome está intentando dejar un legado de lucha contra la inflación. Para ello, la Fed seguirá destruyendo la demanda, subiendo los tipos hasta que se ajusten a la oferta, algo que ralentizará la economía según ha admitido el propio Jerome. Lo que es especialmente lamentable es que esta ralentización de la economía aún no se haya producido desde la perspectiva de la Fed. Esto se debe a que el PIB de los Estados Unidos aún no ha experimentado un descenso convincente. En la mente de Jerome, esto significa que tampoco se ha producido todavía un descenso convincente de la inflación. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes porque Jerome detalla los tres tipos de inflación que la Fed vigila de cerca. Que sepamos, es la primera vez que la Fed revela esta información. Los tres tipos de inflación son la inflación subyacente de los bienes, de los servicios de la vivienda y de los servicios excluida la vivienda. Jerome explica que la inflación subyacente de los bienes ha descendido rápidamente. Era de esperar, dado que la pandemia provocó una oleada enorme de inflación relacionada con los bienes. Esto se debe simplemente a que la gente no pudo gastar en servicios durante la pandemia, por lo que parte de ese dinero se destinó a bienes. El resto de ese dinero se destinó a inversiones, lo que incluye los servicios de la vivienda. Aunque la inflación relacionada con la vivienda sigue aumentando, Jerome y la Fed prevén un descenso significativo tanto del coste de la vivienda como del coste de los alquileres a finales del año que viene debido a la renovación de los contratos. En cuanto a los servicios excluida la vivienda, Jerome reveló que son los más importantes para la Fed en sus previsiones de inflación. La inflación de los servicios aún no ha dado señales claras de bajar. Esto tiene sentido dado que todo el dinero que se destinó a bienes durante la pandemia está volviendo a los servicios. No es sorprendente que no haya mucha gente dispuesta a trabajar en el sector de servicios después de haber sido despedida y contratada entre confinamientos. Es probable que esto contribuya a la escasez de mano de obra que se está produciendo en los Estados Unidos y en otros lugares. Esta supuesta escasez de mano de obra también es algo que la Fed está vigilando de cerca. El motivo es que una baja oferta de mano de obra combinada con una alta demanda de mano de obra equivale a un aumento de los salarios. Jerome dijo que la Fed considera que el aumento de los salarios contribuye en forma significativa a la inflación, lo cual es una pesadilla para los solicitantes de empleo. Si te preguntas hasta qué punto los Estados Unidos carecen de mano de obra, Jerome enumeró unas cuantas estadísticas que te resultarán interesantes. Las últimas estadísticas sugieren que en los Estados Unidos faltan unos 3.5 millones de trabajadores. Una investigación de la Fed concluyó que más de 2 millones de trabajadores se jubilaron durante la pandemia. La escasez de 1 a 1.5 millones restantes se debe a la disminución de la población en edad de trabajar, algo que hemos tratado en otro vídeo que encontrarás en la descripción. Ahora bien, Jerome pareció decir que la escasez de mano de obra también se debe en parte a las prestaciones sociales que muchas personas siguen recibiendo del gobierno de los Estados Unidos. Para ello, sugirió sutilmente que la administración actual debería dejar de crear el incentivo de quedarse en casa y no trabajar para esas personas. Jerome terminó su discurso diciendo que tienen que ocurrir tres cosas antes de que la Fed pueda afirmar con seguridad que la inflación está bajando. En primer lugar, la actividad económica debe ralentizarse, es decir, el PIB tiene que bajar. Segundo, el mercado inmobiliario tiene que hundirse más. Y tercero, el desempleo tiene que subir y mucho. Para ello, la Fed seguirá subiendo los tipos de interés, aunque empezará a ralentizar el ritmo de las subidas en diciembre. Esto se debe a que la Fed es consciente de que su política monetaria tarda tiempo en afectar a la economía real, concretamente entre uno y dos años, según a quién le preguntes. Aún así, Jerome hizo hincapié en que el ritmo de la subida de tipos no es ni mucho menos tan importante como lo alto que la Fed tendrá que subir los tipos y cuánto tiempo tendrá que mantenerlos en ese nivel. Dijo que la historia sugiere que la Fed tendrá que mantener los tipos altos durante mucho tiempo, así que hará exactamente eso. De alguna manera, todo esto fue percibido como positivo por los inversores, ya que los mercados subieron como respuesta. Tras el discurso de Jerome, llegó el turno de preguntas e inmediatamente reconocimos al moderador. Se trata de la misma persona que entrevistó a Michael Barr, vicepresidente de supervisión de la Fed, que casualmente creó el puesto en la Fed que él mismo ocupa en estos momentos. ¡Circulen, por favor! Aquí no hay nada que ver. Si viste nuestro video sobre la aparición de Michael en la Broking Institution, sabrás que este moderador, David Vessel, parece ser súper político. Lo hizo evidente con su primera pregunta que se refería a si estaba bien que los salarios sigan subiendo. Al fin y al cabo, son las empresas las que deben pagar. Jerome dijo básicamente que es bueno que suban los salarios de los trabajadores, pero que se convierte en algo malo cuando este crecimiento salarial está significativamente por encima del nivel de referencia de la inflación que se sitúa entre el 1 y el 2%. También subrayó que subir los salarios no solucionará el problema, ya que solo provocará más inflación, lo cual erosiona los salarios. David pasó a preguntar a Jerome sobre la curva de Philips. Para los que no estén familiarizados, esta curva es un modelo económico que supone que la inflación y el desempleo tienen una relación inversa. Si la inflación sube, el desempleo bajará y viceversa. Muchos bancos centrales utilizan la curva de Philips para sus modelos de inflación, pero Jerome dijo en esencia que la FED está empezando a cuestionarse lo bien que funciona esta curva. La razón es que no está claro cuál debería ser la tasa natural de desempleo en relación con la inflación. Para contextualizar, la FED tiene como objetivo una tasa de inflación del 2% y una tasa de desempleo del 4% como parte de su doble mandato. Unos tipos de interés más bajos provocan un aumento de la inflación, pero un descenso del desempleo y un aumento de los tipos de interés provoca un descenso de la inflación, pero un aumento del desempleo. De ahí la curva de Philips. Por eso es tan significativo el comentario de Jerome sobre que el objetivo de desempleo no está claro, sugiere que la FED está empezando a considerar un mundo en el que el desempleo sea mucho mayor o mucho menor que el 4%. La FED también parece estar cuestionando su objetivo de inflación del 2%. Trataremos este tema con más detalle en un momento. Esto inspiró a David a preguntar si los datos de empleo son el indicador en el que más se centra la FED y Jerome dijo que sí. Por eso los mercados cayeron tan bruscamente cuando el informe de desempleo de octubre superó con creces las expectativas hace unos pocos días. Envió una señal a la FED de que debe seguir subiendo los tipos de interés de forma agresiva. David continuó con una buena pregunta, en concreto si la economía de los Estados Unidos está entrando en un periodo en el que escaseará la oferta de mano de obra. Se refirió a los comentarios de la vicepresidenta de la FED, Lael Brainard, que recientemente expresó su preocupación por los efectos de la desglobalización en la mano de obra de los Estados Unidos. En resumen, Jerome dijo que no está seguro. También dijo que la FED tiene un objetivo de inflación del 2% por ahora, lo que de nuevo sugiere que es algo que la FED está empezando a cuestionarse. De hecho, muchas instituciones ya se están preparando ante la posibilidad de una inflación persistentemente alta. Puedes obtener más información sobre lo que esto podría significar para tu cartera utilizando el enlace de la descripción. David cambió de tema para hablar de las previsiones de inflación y preguntó a Jerome si se muestra escéptico ante ellas. Curiosamente, se cree que Jerome está enfadado con los académicos de la FED que insistieron en que la inflación sería transitoria en 2021. Desde entonces, Jerome confía en su cerebro y no en sus modelos. Sin ir más lejos, respondió diciendo que la inflación es imposible de predecir debido a problemas relacionados con la oferta, del mismo tipo que acabaron con la narrativa transitoria de la FED en 2021. Aún así, Jerome reconoció que subir mucho más los tipos de interés podría resultar arriesgado, razón por la cual la FED irá más despacio. Esto llevó a David a preguntar a Jerome cómo sabrá la FED cuando su política monetaria se ha vuelto demasiado restrictiva. En pocas palabras, la respuesta está en los diferenciales de crédito. Jerome dijo que la FED sabrá que ha llegado el momento de dar un respiro cuando la diferencia entre los tipos de interés de los distintos tipos de deuda en la economía sea demasiado grande. David giró hacia otro tema importante que a menudo se pasa por alto, el balance de la FED. A título informativo, la FED ha estado vendiendo de forma sostenida activos de su balance desde junio. Es probable que esto contribuya a la subida de tipos. David preguntó cuándo dejará la FED de reducir su balance. La respuesta de Jerome fue reveladora porque dijo que la FED, citamos, se detendrá en un lugar que sea seguro. Esto sugiere que no venderá tantos activos como esperan actualmente los inversores. Nos sorprende que esto no haya sido recogido por los principales medios de comunicación, al menos por lo que hemos visto. En este ámbito, los principales medios de comunicación se han centrado únicamente en la perspectiva de un aterrizaje suave, es decir, que la FED baje los tipos de interés sin que la economía se estrelle. Curiosamente, el aterrizaje suave fue el tema central de las siguientes preguntas de David. Jerome dijo que el aterrizaje será, citamos, suave y que el mercado laboral se resentirá pero no entrará en recesión. Esto es sorprendente dado que Jerome afirmó durante la última conferencia de prensa de la FED que el camino hacia un aterrizaje suave se había estrechado. David presionó a Jerome al respecto y este dijo que en realidad no se había estrechado. David preguntó entonces a Jerome sobre el modelo económico de la FED a partir de 2020. Sinceramente, no estamos seguros de a qué se refería exactamente, pero según el intercambio dialéctico entre ambos, se trataba del mencionado objetivo de inflación del 2% y de desempleo del 4% fijados por la FED. Jerome dijo que la FED revisaría estos objetivos dentro de cinco años, pero pareció insinuar que esto podría ocurrir antes debido a la peculiar situación económica y política en la que se encuentra el mundo. Jerome pareció admitir que la FED nunca había esperado ver la inflación a estos niveles. Y con eso, David abrió el turno de preguntas al público. No pudimos evitar darnos cuenta de que la mayoría de los que hicieron preguntas fueron los mismos que hicieron preguntas durante la comparecencia en esta institución de Michael Barr. La primera pregunta se refería a la gestión del riesgo en relación con los tipos de interés en este momento del ciclo de subidas. Jerome dijo que la FED subirá los tipos más despacio, pero los mantendrá más altos. Esto garantizará unas condiciones financieras restrictivas sin que se produzca un crash en la economía. Al menos eso espera. La segunda pregunta se refería a la tendencia a la baja a largo plazo de la población activa en los Estados Unidos. Jerome argumentó que la población activa se mantuvo técnicamente plana entre 2013 y 2020, pero descendió significativamente al inicio de la pandemia y probablemente no volverá a los niveles anteriores. La tercera pregunta se refería a la posibilidad de que la FED ajuste su objetivo de desempleo del 4%, dado que ya lo había comentado anteriormente. Jerome confirmó que sí, que volverán a debatirlo. David preguntó si la FED lo haría antes de que finalizara el mandato de Jerome en 2025 y Jerome dijo que sí. La cuarta pregunta se refería a si la FED está preocupada por los efectos que sus subidas de tipo están teniendo en otros países. Jerome insistió en que esto es algo que están vigilando en detalle y proclamó audazmente que lo mejor que la FED puede hacer por la economía mundial es controlar la inflación en los Estados Unidos. La quinta pregunta se refería a si el mercado laboral es realmente tan fuerte como afirma la FED, dado que los salarios no están subiendo en términos reales para todos los trabajadores. La respuesta de Jerome estuvo ligeramente fuera de lugar, ya que repitió que la gente que pide aumentos acordes con la inflación provocará más inflación. La sexta pregunta era por qué la FED no está siendo aún más agresiva con sus subidas de tipos. Jerome dijo que ya han actuado con rapidez y que si lo hubieran hecho más deprisa se habría estrellado la economía. A partir de ahora, como ya hemos dicho, la FED actuará con lentitud pero mantendrá los tipos altos durante más tiempo. La séptima pregunta fue más bien una acusación en la que el individuo preguntó a Jerome si la FED estaba descuidando la parte de pleno empleo de su doble mandato. Jerome respondió con un firme no y dijo que el pleno empleo solo es posible según su planteamiento con precios estables. La octava pregunta era buena y se refería a si una ralentización de la economía china repercutiría en la economía de los Estados Unidos y si este impacto sería inflacionista o deflacionista. Jerome pareció irritado por la pregunta y respondió diciendo que la política de COVID-0 de China ha sido inflacionista. La irritación de Jerome tiene sentido si tenemos en cuenta que la FED está intentando luchar contra esta inflación. Es una prueba de que las políticas en contra de la pandemia de China no tienen mucho que ver con la salud pública pero mejor no vayamos por ahí. Si estás interesado en ese asunto te hemos dejado un enlace en la descripción con más información al respecto. La novena y última pregunta se refería al mercado de la vivienda concretamente a si el aumento de los tipos de interés podría provocar paradójicamente un aumento de los costes de la vivienda ya que limitaría la construcción. Jerome que normalmente no es político proclamó que la culpa en última instancia la tienen las malas normativas al menos esa es su opinión. Y con esto terminó el acto. David pidió a todos que permanecieran sentados para que Jerome pudiera marcharse con seguridad, algo que no recordamos haber oído al final del acto de Michael. Dado que Jerome había dejado caer antes una broma sobre no revelar cómo se desplaza hasta la FED, esto sugiere que hay gente ahí afuera que no está demasiado contenta con él. Esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Qué significan los comentarios de Jerome para las acciones, las criptomonedas y otros activos? Pues bien, contrariamente a lo que la subida inicial hizo creer a muchos inversores, los comentarios de Jerome son extremadamente, y queremos decir extremadamente bajistas para todos los activos, especialmente los de riesgo. Esto se debe a que Jerome dejó muy claro que la FED va a seguir subiendo los tipos y a mantenerlos altos hasta que la economía empiece a hundirse. Parece estar rezando para que no se rompa algo en el sistema financiero antes de que esto ocurra y parece que la fortuna está a su favor. Si has estado al tanto de nuestras últimas actualizaciones sobre la FED, sabrás que los Estados Unidos han resistido muy bien la subida de tipos de interés. Esto se debe a toda la liquidez, es decir, el dinero que sigue circulando por ahí, ya sea en forma de los ahorros de personas con grandes patrimonios o de los balances de instituciones bien capitalizadas. Mientras el ciudadano medio se ve exprimido por la inflación y el aumento de los tipos de interés, los de arriba tienen suficiente efectivo a mano para cubrir el coste de una deuda más cara y mayores gastos cotidianos. La cruda realidad es que a instituciones como la FED no les importa qué les ocurra a los demás. Para garantizar que el descontento del ciudadano medio no se convierta en una revolución a gran escala, es razonable que se proporcionen muchos más estímulos de los gobiernos dirigidos a los niveles más bajos de la sociedad. Esto ya está ocurriendo en muchos países europeos, donde la gente está siendo aplastada por los costes energéticos. Cuando los Estados Unidos entren inevitablemente en una profunda recesión, esperamos que su gobierno empiece a desplegar programas de estímulos similares. Es posible que esto se haga utilizando dólares digitales y está casi garantizado que se hará con monedas digitales de banco central en otros países. Suponiendo que la inflación se mantenga alta durante más tiempo, como esperan algunos analistas, podríamos entrar en un periodo de dolor económico sin precedentes, sobre todo si la FED mantiene los tipos altos. Cada vez más personas e instituciones tendrán que adoptar las distópicas monedas digitales de sus gobiernos para sobrevivir. El lado positivo de este escenario es que si se cumple, acabará provocando un enorme éxodo del sistema financiero actual a las criptomonedas. Los gobiernos y los bancos centrales son conscientes de ello y por eso han actuado con rapidez para tomar medidas represivas contra el sector antes de que sea demasiado tarde. Afortunadamente para los entusiastas de la libertad financiera, las criptomonedas son prácticamente imposibles de prohibir. La única forma de impedir su adopción es controlando el acceso a internet mediante identidades digitales, que es algo que la Unión Europea y otros países ya están planeando hacer. En resumen, 2023 parece que de algún modo va a ser peor que 2022 y es muy posible que 2024 sea una continuación de esta tendencia. Sin embargo, en toda crisis hay una oportunidad. Si prestas atención y juegas bien tus cartas, podrías salir de ella con mucha más riqueza y conocimientos. Puedes empezar echando un vistazo a nuestro reciente vídeo sobre cuánto podrían bajar las criptomonedas y cuándo podría tocar fondo el mercado bajista. Lo encontrarás en la descripción.